Armas y militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy tenemos para ilustrar esta nota, esta hermosísima Browning High Power, con tres cargadores llenos, pero la verdad que no vamos a hablar de este tipo de armas, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de algo bastante desconocido en la Argentina, que es conocido en otros países, pero en la Argentina no es demasiado conocido y es bastante interesante de explicar cómo funciona y de qué se trata. Vamos a hablar de las armas de salva o detonadoras y de las armas traumáticas, qué es lo que se entiende por armas traumáticas y básicamente qué tipos hay y qué aplicaciones tienen y qué aplicación tiene la defensa personal. Bueno, primero vamos a definir las armas detonadoras o armas de salva. Estas en realidad lo que son, básicamente simulan o replican algún tipo de arma de fuego conocida y lo que producen es una detonación y generalmente hay, bueno, hay revólveres, que generalmente son copias de revólveres conocidos, o sea, en su morfología, y hay pistolas que funcionan con el tipo blowback, tienen algún tipo de agotellamiento o obturación parcial en el interior del cañón y producen un fuerte estampido y en algunos casos algún pequeño fogonazo y simulan una detonación de arma de fuego. ¿Qué función cumplen? Bueno, pueden utilizarse en obras de teatro, pueden utilizarse en videos, en películas, básicamente están diseñadas para eso. A muy corta distancia pueden ser peligrosas por efecto de la vena gaseosa, eso es así. Si uno efectúa un disparo a muy corta distancia de un ser humano puede lesionarlo, si lo efectúa apuntándose a la cara a corta distancia puede producir alguna lesión ocular por alguna proyección de algún elemento del cartucho de fogueo, pero básicamente la función es hacer ruido. Están diseñadas para hacer ruido y eso es lo que hacen y lo hacen muy bien. Generalmente vienen en calibre 8 o 9 milímetros, que es específico para este tipo de pistolas detonadoras. En la Argentina no son para nada comunes ni populares, de hecho son en general bastante onerosas, pero bueno, existen y es interesante conocerlas y saber de qué están hechas y cómo funcionan. Y después tenemos lo que se llama armas traumáticas. Y acá tenemos que aclarar que hay diferentes conceptos para diferentes usos. Tenemos las que son específicamente de uso policial, que son básicamente armas de tipo antitumulto, antimotín. Después tenemos los kits que se le adicionan o se le colocan a armas convencionales, o a determinado tipo de armas convencionales para transformarla en arma traumática. Y después tenemos aquellas que fueron diseñadas específicamente como armas traumáticas, generalmente dirigidas al mercado civil en aquellos países en los cuales los civiles no pueden tener armas de fuego. Es muy complicado acceder a un arma de fuego. Bueno, vamos a hablar de las armas traumáticas de aplicación policial. Básicamente cumplen una función equivalente a la escopeta con postas de goma. Generalmente no tratan de copiar un arma en particular, sino simplemente tienen un diseño puramente utilitario. Y disparan algún tipo de munición de goma o, en algunos casos, con algún agente orgánico, como el PPQ, con capsicinoides o alguna cosa por el estilo, para ejercer algún tipo de función antitumulto. Es muy común verlas en policía, se utilizan habitualmente en todo el mundo y no tienen mayores particularidades. De hecho, en la Argentina se fabrica una que dispara una especie de monoposta de goma que la hace Shark, si mal no recuerdo, que es bastante interesante, como una opción para la policía, para no utilizar la escopeta convencional con cartucho de posta de goma. Después tenemos las que, como dije, son unos kits que se colocan en las armas convencionales para transformarlas en armas traumáticas, que también son de exclusivamente aplicación policial. Generalmente son todas monotiro. Algunas son, las que son específicas, son con dos, tres o cuatro cañones incluso. Y después tenemos las que seguramente mucho público del exterior reconocerá, particularmente en países como Colombia o Venezuela, que están muy restringidos en materia de armas para civiles. Y estas son las traumáticas dirigidas al público civil o al público particular. Y sobre ellas ahora me voy a explayar. Con respecto a las armas traumáticas dirigidas mayormente al público civil, en general, estas tienen una similitud con las de Airsoft, por cuanto tratan de replicar algún tipo de arma conocida. Las más comunes son la Beretta 92, la Glob 17, en fin. Las armas más comunes del mercado, las 1911, suelen tener una copia de tipo traumática. Este tipo de armas se caracterizan, generalmente son, se trata de pistolas en automática, tienen un cargador de kitipón, como si fuera un arma verdadera, y usan unos cartuchos específicos que disparan una pequeña esfera de goma o de material sintético. Básicamente, lo que producen cuando impactan en el blanco es una pequeña lesión de tipo traumático. Pueden llegar a ser peligrosas si impactan contra un ojo, por ejemplo, contra el globo ocular, se impactan contra un diente, pueden producir la fractura de la pieza dental, pero en general no tienen mayor riesgo al ser disparadas hacia las personas, porque de hecho están diseñadas para producir algún tipo de trauma que no revista mayor gravedad. A diferencia de lo que sucede con las escopetas 12-70 con cartuchos con posta de goma, que si se disparan a muy corta distancia, entre comillas, hacen lo que se denomina hacen balas, o sea, todas las postas de goma, con su taco incluido, logran penetrar el cuerpo humano y pueden llegar a ser potencialmente letales. Este tipo de armas traumáticas en general no tienen ese tipo de problemas y son de un uso muchísimo más seguro en cuanto a que producen una lesión muchísimo menor. El alcance también es bastante menor y la energía es muchísimo menor que la de una escopeta 12-70 con postas de goma. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿sirven o no sirven para la defensa? Bueno, técnicamente no están diseñadas como armas de defensa. Sirven para una aplicación de tipo policial para llevar a cabo una reducción de una persona que no esté armada. O sea, sirven para un motín, para un tumulto, para una manifestación. O sea, puede llegar a servir para reducir a una persona que esté, no sé, con algún problema psiquiátrico grave, que la torne peligrosa para la tercera, para los terceros. Ese tipo de utilidades puede llegar a tener. Pero es temerario tratar de mantener un enfrentamiento con una persona, por ejemplo, que tenga esta pistola utilizando un arma traumática, porque lo más probable es que terminemos muertos y literalmente muertos. Tampoco es aconsejable usarla contra una persona que tenga un arma blanca. Y acá voy a mostrar esto. Esto es un pincho, un tenedor, no sé, sirve para las salchichas o para dar vuelta un chorizo en la parrilla, pero es potencialmente muchísimo más letal y muchísimo más peligroso que un arma traumática. O poner un arma traumática a esto es técnicamente un suicidio, así como lo están escuchando. Bueno, este es el mismo caso que se da con las armas de aire comprimido, ¿no? Muchas personas me dirán, bueno, pero en mi país no puedo tener un arma de fuego. Bueno, es una cuestión legal, pero las cuestiones legales no modifican las cuestiones técnicas que hacen a las cosas. Que yo no pueda tener en mi país un Rottweiler, no transforma al Chihuahua en un Rottweiler. Un Chihuahua sigue siendo un Chihuahua y un Rottweiler sigue siendo un Rottweiler. Que yo en mi país no pueda tener un león, no transforma a un gatito en un león. Si bien ambos dos son felinos, un gatito doméstico es una cosa y un león es otra cosa. Y acá sucede lo mismo. Este tipo de armas traumáticas no tienen una verdadera aplicación en lo que es la defensa. Sí tienen una muy buena aplicación en lo que es la labor policial, pero no es una labor puramente defensiva, sino más bien es una labor propia de llevar a cabo una reducción. O sea, para utilizarla en algún tipo de manifestación, para dispersar, utilizarla en una persona que hay que reducirla, puede llegar a ser un aparato más que interesante. Como ya lo he dicho, en particular las que son de uso específico policial, no tantas las que están destinadas al mercado civil. Ahora bien, tratar de mantener un enfrentamiento con una pistola detonadora, si sea la mejor del mundo, contra un tipo equipado con un revólver que alíbe 22 corto. Y lo más probable es que el tipo que tiene el 22 corto me llene de agujeros. Esa es la cruel verdad. Insisto, como toda cosa puede ocasionar una lesión, un disparo con un arma traumática, efectivamente, ocasiona un moretón. Si impacta en el globo ocular puede provocar el estallido del globo ocular. Eso es una realidad, no estoy diciendo que no. Son a muy corta distancia, son peligrosas, pueden ocasionar lesiones de relativa gravedad, pero no están diseñadas para mantener enfrentamiento con nada, ni tienen un gran poder de detención. Por lo decir que tienen un muy bajo poder de detención. Así que esto lo quiero aclarar porque hay muchas personas que me han preguntado por este tipo de elementos. Yo no soy un especialista puntualmente en esto, pero bueno, la mecánica de funcionamiento es más o menos siempre la misma para todo este tipo de artefactos que funcionan basados en energía cinética, como son las armas de fuego. Y la lógica es siempre igual. Así que, de la misma manera que no se la recomienda a ningún policía, por lo menos en Argentina, utilizar una escopeta con postas de goma en un enfrentamiento armado, o ni siquiera contra un arma blanca, como puede ser un cuchillo o un machete a corta distancia, con menos sentido todavía utilizaría una pistola detonadora contra un tipo que esté armado con un machete, o incluso con este tenedor de uso doméstico que es potencialmente letal. Esto se clava en la panza y a usted lo mata, literalmente. En cambio, dos o tres disparos de una pistola traumática difícilmente le ocasionan una lesión siquiera similar. Bueno, espero que este video cortito, específico, para un tipo de elementos muy desconocidos en la Argentina, en la Argentina no son para nada populares, son bastante caros acá, la gente no tiene interés. Gracias a Dios, nuestra ley de armas nos permite comprar armas de fuego de cualquier calibre y de cualquier característica, sacando algunas excepciones, sacando los fusiles de asalto y los fusiles semiautomáticos con cargadores de kitipón. Podemos acceder a cualquier tipo de arma de fuego, así que este tipo de pistolas traumáticas no son populares, porque por la misma plata que cuesta una pistola traumática de buena calidad, te compras una Versa 22, que es muchísimo más lindo y efectivo y mucho más interesante. Bueno, si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.